¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? La cuestión del mal en el mundo es un tema complejo y es un objeto de debate y reflexión en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, y aquí hay algunas posibles perspectivas. El libre albedrío, según algunas creencias, Dios otorgó a la humanidad el libre albedrío, lo que implica la capacidad de elegir y actuar con libertad. Porque el libre albedrío permite la posibilidad de elegir el mal o el bien, y, por lo tanto, el mal en el mundo es una consecuencia de las elecciones humanas y no es una imposición directa de Dios. La prueba o lección Algunas creencias sostienen que el mal y el sufrimiento en el mundo son pruebas o lecciones que Dios permite para el crecimiento espiritual y la evolución de las almas. A través del sufrimiento, se cree que las personas pueden aprender lecciones importantes, desarrollar compasión y empatía y crecer en su camino espiritual. Orden cósmico Algunas perspectivas sostienen que el mal es parte de un orden cósmico más amplio que está más allá de la comprensión humana. Se cree que Dios tiene una visión más amplia y completa de la realidad y que lo que parece mal desde una perspectiva limitada humana puede tener un propósito o significado más profundo en el contexto del orden cósmico. Libre desarrollo Algunas creencias sostienen que Dios permite el mal en el mundo para permitir el libre desarrollo de la creación en lugar de intervenir constantemente para evitar el mal. Dios permite que las cosas sigan su curso natural, lo que implica la posibilidad del mal. Eso se basa en la idea de que la verdadera libertad implica lo que es el libre albedrío y la capacidad de elegir y enfrentar así las consecuencias de dichas elecciones. Misterio divino Algunas perspectivas sostienen que la existencia del mal en el mundo es un misterio divino que está más allá de la comprensión humana y se cree que Dios es infinitamente sabio y que hay aspectos del misterio divino que escapan a la comprensión humana incluyendo la existencia del mal en el mundo. Es importante tener en cuenta que las explicaciones sobre por qué Dios permite el mal en el mundo son teológicas y filosóficas y pueden variar según las diferentes tradiciones religiosas y perspectivas individuales. Cada persona puede encontrar su propia comprensión y su propia respuesta a esa pregunta a través de su propia búsqueda espiritual y reflexión personal. Que eso es lo mismo que siempre les digo cuando les digo que el Espíritu Santo a su debido tiempo da la luz. Si Él no da la luz aunque seas un erudito no te darás a entender a los demás. El único que abre el entendimiento la mente el espíritu y la capacidad de crecimiento no es otro sino Dios. Si Él no lo abre Satanás no lo abre el hombre no lo abre y el más sabio del mundo y del universo no lo abre. de hecho Satanás es más inteligente que los hombres porque es un ángel pero entre los ángeles es el más pendejo y entre la cuestión de los hombres nosotros tenemos una jerarquía superior porque fuimos sellados por la sangre de Cristo. Él no tiene eso. Así que cuando nosotros seamos espirituales Él será más pendejo. Valora lo que tienes valor a lo que eres valor a lo que te signa la sangre de Cristo y date cuenta de la cloaca de mierda en la que el demonio ha elegido meterse al estudiar siempre la cultura de la muerte. Por eso conoce a tu enemigo pero no le des valor porque Él no vale la pena y Él así lo eligió. Primero que nada te voy a dar unas lecturas recomendadas sobre el tema del mal en el mundo y es por qué Dios lo permite. El problema del mal respuestas desde la filosofía la teología y la biblia de Juan Antonio Zenent de Frutos así se llama el personaje es decir el autor Juan Antonio Zenent de Frutos Este libro ofrece una visión exhaustiva del problema del mal desde diferentes perspectivas incluyendo la filosofía la teología la interpretación bíblica y examina diversas respuestas teológicas y filosóficas al problema del mal y ofrece una reflexión profunda sobre el tema. El Dios permitente ¿Por qué permite Dios el mal y el sufrimiento? de Randy Alcorn Este libro aborda el tema del mal y el sufrimiento desde una perspectiva cristiana examinando la teología bíblica y las respuestas teológicas y filosóficas a la cuestión del mal en el mundo La existencia del mal Un enfoque filosófico y teológico de John Feinberg Este libro examina el problema del mal desde una perspectiva filosófica y teológica analizando diferentes enfoques y ofreciendo una reflexión profunda sobre por qué Dios permite el mal en el mundo El problema El problema del mal respuestas a preguntas difíciles sobre el sufrimiento y la maldad de Lee Strobel y otros autores Ese libro presenta una compilación de respuestas de diferentes autores a difíciles preguntas sobre el problema del mal desde una perspectiva cristiana ofreciendo una variedad de enfoques y argumentos El enigma del mal de Dietrich Bonhoeffer Este libro ofrece una reflexión teológica sobre el problema del mal y el sufrimiento desde la perspectiva del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer Examina el tema del mal en el contexto de la teología cristiana y ofrece una perspectiva profunda y reflexiva sobre el tema Estos libros ofrecen diferentes enfoques y reflexiones sobre el tema del mal en el mundo y por qué Dios lo permite desde diversas perspectivas teológicas y filosóficas Te pueden ayudar a profundizar en el tema y a encontrar respuestas a tus preguntas desde diferentes puntos de vista Aquí tienes unas cuantas más lecturas recomendadas que pueden servirte El problema del mal Una guía rápida de Peter van Inwaken Ese libro ofrece una introducción concisa y clara al problema del mal desde una perspectiva filosófica y examina diferentes argumentos y enfoques filosóficos para abordar el tema del mal ofrece una visión crítica y reflexiva sobre el mismo La cuestión del mal de Gustavo Bueno Ese libro aborda el tema del mal desde una perspectiva filosófica y antropológica analizando diferentes concepciones del mal en la historia de la filosofía y ofreciendo una reflexión profunda sobre su significado y su relación con la existencia de Dios El problema del mal en busca de respuestas desde la fe y la razón de Nicanor Austriaco Ese libro aborda el problema del mal desde una perspectiva teológica y filosófica examinando las respuestas de la fe y la razón y el tema del mal y ofreciendo una reflexión profunda sobre la naturaleza del mal y su relación con la existencia de Dios El mal Un estudio bíblico teológico de Beli Mati Karkinen Ese libro ofrece un estudio bíblico teológico del tema del mal examinando las enseñanzas bíblicas sobre el mal y la soberanía de Dios y ofreciendo una reflexión teológica y hermenéutica sobre el tema El sentido del sufrimiento humano de Juan Luis Lourda Ese libro aborda el tema del sufrimiento humano y su relación con el mal desde una perspectiva teológica y filosófica ofreciendo una reflexión profunda sobre el sentido del sufrimiento y el papel del mal en la existencia humana Estos libros te ofrecen una variedad de enfoques y reflexiones sobre el tema del mal en el mundo y por qué Dios lo permite desde diferentes perspectivas filosóficas teológicas y bíblicas y te pueden ayudar a ampliar tu comprensión del tema y a encontrar respuestas a tus preguntas desde diferentes puntos de vista 12 11 Gracias.